Lejos del personaje de telenovela Onur, como se le conoció en sus días de gloria, y derrochando distancia y escasa simpatía con los medios, llegó hasta nuestra ciudad el exministro vocero de gobierno de la presidenta Bachelet, Álvaro Elizalde. El viaje que lo trajo hasta Iquique pretendía promocionar su candidatura a la presidencia del Partido Socialista. Estoy visitando la región de Tarbacá y la comuna de Iquique en el marco de la elección interna que va a desarrollar el Partido Socialista. El próximo domingo 26 de marzo se renueva la directiva del partido para que lo acabece durante los próximos dos años. Y yo voy liderando una lista que se denomina Unidad Socialista, que está integrada, yo diría, por los sectores orgánicos y políticamente más relevantes e influyentes del Partido Socialista. Consultado sobre el candidato de su preferencia para que represente a su sector en las presidenciales, Alejandro Guillier o Ricardo Lagos, el ex vocero dijo que era un hombre ordenado y que acataría lo que su partido decida. Yo tengo una opinión, pero creo que en la vida hay que jugar, perdón, hay que jugar roles y hay que saber cumplir con las responsabilidades. Sobre el senador Fulvio Rossi, Elizalde dijo. Creemos que es necesario una conducta que sea de expresión de los principios los cuales creemos. Y creemos que en la medida que esa conducta sea fidedigna a expresión del Chile, que queremos construir los socialistas, obviamente eso va a sentar las bases para ir recuperando la confianza. Respecto a su relación con Jorge Soria como posible candidato a senador de su sector. Mire, sobre ese tema el partido en su momento optará la decisión. Lo que yo señalaba es que se puede ser garante de que el proceso se desarrolle de forma democrática y transparente. Actualmente la política pasa por una crisis y parte de esta es el desencanto. Sin embargo, las nuevas caras y voces que surgen no parecen encantarlo. No tenía ni idea, no tenía ni idea. Entonces, no puedo... Pero respecto a un analista, bueno, me parece positivo que haya analistas políticos que den su opinión, estamos en democracia y que se expresen todos los puntos de vista. Elizalde dijo que su candidatura es prácticamente la ganadora y que por el momento no tiene vistas alianzas con ningún sector y que tampoco piensa en una eventual candidatura presidencial. Yo soy candidato a presidente del Partido Socialista.